Bueno, hoy vamos a probar suerte por acá, a ver si nos sale Uy, 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 cerca, cerca, cerca Mil diamantes, cerca, cerca En la página web somagamer.xyz ganarás códigos Free Fire, diamantes, recargas, a lot gratis Agendas semanales y cómo ser influencer de Arenal Todo lo dejo en la descripción Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Antes de acá les saluda a su amigo SomaGamer, en un nuevo video Y por acá en esta ocasión, mi amigo Somero, pues Les vamos a explicar por acá cómo vamos a poder conseguir Lo que es la nueva skin Skater Nocturno, pues esta es esta skin Que estás observando por acá en pantalla Pues para que tú puedas obtenerla He visto mucha aceptación de parte de la comunidad Para con esta nueva skin Y pues por supuesto, el día de hoy vamos a echarle Un vistazo primero que nada, cómo conseguirla Cómo probablemente Estará llegando para la TamClack Porque de que va a venir Va a venir y escúchalo Cuando te lo estoy diciendo, 30 de octubre de 2021 Pues obviamente te lo estoy diciendo desde ya Para que te prepares con lo que son Algunos diamantitos Así de que en directo, en vivo y en directo A todo color, pues el día de hoy vas a ver Como Garena, pues me gasta mis diamantitos Crack No, 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 tío, no No, Crack No, pues prácticamente Vamos a tratar la manera de conseguir lo que son estas skins El día de hoy, mi hermano Pues como estarás observando Es una skin bastante épica Mira esos zapatos, Crack Mira esos pantalones Mira esa camisa Camisa skater nocturno Vuelo con mi patineta Pantalones para pendientes de concreto Los zapatos Sintiéndome nervioso con estos zapatos El maquillaje Pintura facial Predeterminada para personajes Skater nocturno La bufanda Para completar el look de chico Genial Oculta el casco Ojo con eso Ojito con esto Ah, esa es la Bueno, y dice oculta el casco Pero eso es prácticamente la bufanda Ok, tenemos también por acá El skater nocturno Dame esos cinco Oculta el casco Que es la gorrita Esta súper épica También lo que es la camisita Te oculta el chaleco Así de que todos esos detalles Ya los tienes por acá Con el tío Soma Gamer, mi hermano Míralo Míralo Parece así como Eminem Así cuando anda con esas Sus Rap Así súper épicos Pues está bastante guapetón Así de que en estos momentos Vamos a ir a echarle un vistazo A esa look royal Pues que está llegando Aparte de eso También te cuento Que por acá Está llegando lo que es Esta Torre de tokens Con lo que son Los puños de hielo Míralo Mira esto Mi hermano Fu Olo bestia Puños de hielo Junto con la skin De skater nocturno Una verdadera Verdadera Locura Mi hermano Se ven muy Pero muy épicos Vamos a ver por acá Enfría los huesos De tu enemigo Vamos a darle por acá Que más tenemos Por acá Acá tenemos la incubadora Diamante royal Y bueno pues aquí no hay Muchas cosas nuevas Que mostrarte Vámonos entonces A ver cómo nos va Con nuestra suerte Mi hermano Y pues deseame suerte Desde ya Bueno pues y como están Observando por acá También en esta región Pues está llegando Lo que es La look royal Pues prácticamente De lo que son Las M1014 Apocalipsis Una skin que me han estado Preguntando ustedes también Cuando vienen Por el momento Yo pienso que todavía No vienen crack Esta incubadora Todavía no está llegando Porque pues tenemos Por ahí todavía Una skin Una pues incubadora De skins Que todavía falta Que lleguen Es como de samuráis O algo así Refresquenme la memoria Por favor Y pues también Acá está llegando Lo que es el pollito Pues prácticamente Es este conjunto Paquete pequeño Canario Pues está bastante épico Y pues lo más Epicardo Lo que más necesitamos Lo que andamos buscando Por supuesto Por acá Que es el skater nocturno Vamos a ver Por acá si es el mismo nombre Paquete skater nocturno Abre para recibir El conjunto Soma Pero por qué me estás diciendo eso Esa información Tú te la estás inventando ¿Qué es lo que pasa? Por favor explícamelo Te cuento Garena Free Fire Hace algunos días A través de una publicación Que él mismo hizo Pues vino un suscriptor Bueno vino un fan De la página De Facebook Le contestó a mi hermano De que cuando Estarían llegando Lo que son Estas skins Y o trae esta Algo así le puso Pues prácticamente Garena le respondió Que tanto les gusta O si realmente Nos gusta esta skin Y para que Garena Se haya preocupado Por ese comentario Yo pienso que Garena Nos tiene sobre La mirada Los ojos Puestos en la TAM ¿Por qué mi hermano? Porque tú sabes que Para la situación esta De la Free Fire Ocurrió Que la gente Como que tuvo Un desprecio Cierto desprecio Y pues obviamente Ellos van a tratar La manera siempre De tenernos contentos Ya próximamente Estará llegando Lo que es esta skin ¿Cómo estará llegando? Puede ser que llegue A través de un evento web Pero lo más Lo más seguro Es que estará llegando A través de una torre de tokens Así como estás observando Por acá en pantalla Yo sé Porque yo conozco a Garenita Y esta es una skin Que le gusta a mucha gente Y obviamente De esa manera Pues traerá la skin En una En un evento Bastante complicado Vemos Empecemos por acá En estos momentos Vamos a dar un giro De tan solo Diecinueve diamantes Ok hermano Ahí vamos Vamos a ver Que tan buena suerte Tenemos por acá Ok mi hermano Me salió Oh 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 Miren miren Me salió un token Me salió un token De emblema Pues está muy bien Aparte de eso También tienes la oportunidad De llevarte mil diamantes Hermano Oh la bestia Mira esto Está bastante bueno Porque o sea Garena te da la oportunidad Mi hermano Vamos a darle por acá Ojalá que me toque Muy buena suerte Voy a dar giritos Solo de diecinueve Rápidamente Para ver que suerte Tenemos en estos momentos Algunas personitas Comentan que Uy Cerca de los Novecito Nueve diamantes Algunas personitas Comentan de que Se meta uno Desde el acceso directo Ahí al inicio Cuando te aparece La publicidad Pues yo me metí así Y si es cierto Me dio muy buena suerte Vamos a darle por acá Tengo cuatro ítems Para poder intercambiar Pero todavía no Vamos a darle un giro De diecinueve Otra vez Vamos a darle otro de diecinueve Otro de los trucos Que menciona A la bestia La par Mira crack Otro de los trucos Que la gente Pues Pronuncia mucho Es que supuestamente Salirte y meterte Salirte y meterte Del evento Supuestamente lo boodea Pero no lo creo No lo creo Vamos a ver Ojalá que nos toque Buena suerte Vamos a ver Está cerca de los Mil diamantes Quedamos cerca Vamos a ver Vamos a ver Míralo Casi siempre me sale Esa cajita La cajita de armas De la M1887 Está bastante épico Mi hermano Me quiero disculpar Un poco Con ustedes Mis hermanos Si se escucha Un poco Rara mi voz Pero El día de hoy Les cuento Que me encuentro Enfermo De la garganta Y pues No se me ha quitado Todavía Cracks Por eso Por eso Que me escucho Así como Que forzaba Mi voz Mil disculpas Por eso Pero de igual manera No los podía dejar Sin video El día de hoy No 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 Mi hermano Todo me está saliendo Puros tokens Mira Vamos a dar uno de 79 Me quedan tan solo 276 diamantes Y acá podemos reclamar Este token especial Que me da Vamos a ver Este token Lo puedo intercambiar Por cualquiera De estos premios Ah Ahí está Esa mandíbula Que yo creo Que es nueva Vamos a darle por acá Pero aquí está como sombreado Vamos a ver por acá Reclamemos entonces Este El de 99 Y reclamemos El de 300 Vamos a ver Me parece muy bien Ofertas especiales Recarga Suscripción En el evento En que evento Puedo reclamar eso Vamos a ir a reclamarlo De una vez Vamos a ir a reclamarlo Esperemos que lo obtengamos Y aquí está Mira Por recargar Puedes reclamar Cualquiera de estas cosas Oh El emote de Si De Cristiano Ronaldo Y también tenemos Este machete Machete explosivo Tenemos esta mandíbula Maldición peligrosa Me la voy a cambiar Dice que Oculta el casco Me la voy a cambiar De una vez Está bastante guapetón Está llegando A diferentes regiones Pues quiero mostrártelo Por acá Que tal se ve Aquí estaba el sartén También Oh Pero parece Se necesitaban Dos tokens Mira Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Mi hermano Junto Bueno Se nos quitó el criminal Pero bueno Vale Vamos a ir A colocarlo Despuesito También tenemos El skyler Aquí teníamos El criminal Pues dejémoslo Cabe resaltar Que el criminal No lo puedes utilizar Por partes Vamos a ver Sigamos 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 A ver que buena suerte Tenemos 276 diamantes Pues ya sabes Es un evento Bastante complicado Vamos a ver Este giro De 5 De una vez No mi hermano Me salió Pura caquita Pura basura Vamos a ver Solamente para que te des Una idea Que estoy En otra región En otra región En donde Nunca recargo Que significa eso Que si se viene Para la TAM Esta skin Va a ser Súper complicada Conseguir la hermana De una vez Te lo digo Así de que empieza A listar tus diamantitos Porque Este Bueno vamos a ver Lo que son los 8 giros Este evento Te va a quitar Hasta el último diamante No Me salió el token Emblema Muy bien Muy bien Vamos a ver por acá Estaba cerca De lo que son Los 1000 diamantes Muy buena Muy buena Garena Garena Me la hiciste Pero bueno Ahí quedamos cerquita Otro giro gratis Y pues prácticamente Aquí estaríamos Terminando el video Mis hermanos Si les gustó Pues por supuesto Suscríbanse al canal Activen la caparita Notificaciones Esperemos que la TAM Venga esta skin Para la TAM Muy pronto Adiós Hasta la próxima TAM